Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar alrededor del mundo, Damián Cáceres, mejor correr, ¿cómo va? Bien, ansioso, ¿no? Con ganas de esta charla, de sumar un nuevo capítulo. Ya perdí la cuenta las veces que hablamos con este protagonista. Sí, pero esta es muy especial porque tiene que ver con un recorrido, justamente con todo ese recorrido de los sueños y de los sueños cumplidos, de su historia, que nos la ha contado él en primera persona, pero que había un objetivo y el objetivo se concretó y decimos con nuestro clásico saludo en cualquier lugar del mundo, porque ahora, en este momento, cuando estamos charlando para mejor correr, está en México, todavía muy pronto va a estar en su tierra, en Chubut, en Nesquel, en Gualhaina, pero brilló en Zaporo y no es otro que Eulalio Coco Muñoz. Coquito querido, felicitaciones, bienvenido una vez más a Mejor Correr Olímpico, ¿cómo estás? Aplausos, muy buena la presentación, muchas gracias, gracias por esa presentación, y bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, para mí es buenas tardes todavía, acá son las 16 horas, 17, así que bueno, estamos en México esperando para volver a Argentina, la verdad que bueno, contento por haber finalizado el Maratón Olímpico, la verdad que fue algo soñado, el hecho de estar ya clasificado a los Juegos era algo que era soñado, ¿no? Y bueno, después estar ahí en la Villa, estar en todo este lugar, la verdad que fue un sueño cumplido, y nada, acá estamos ahora, disfrutando un poco también de todo lo que se pudo hacer. Totalmente, totalmente, Coco, a ver, no fue solo ser Olímpico, no fue solo clasificarse, sino lograr una marca histórica, no sé ya cuánto te enteraste cómo se vivió por acá, pero cuando íbamos siguiendo el track de World Athletics, y veíamos que pasaban los kilómetros, y vos estabas cada vez un poquito mejor, y más allá de que nos vas a contar ahí los últimos kilómetros, y todo ese 2 horas 16.35, yo te juro me fui corriendo a los papeles, no soy como Rodrigo que tiene los números en la cabeza, fui corriendo a los papeles, y digo, a ver, la marca de Miguel, de Barzola, y sí, mejor que la marca de Miguel, que era el mejor registro de un atleta argentino en los Juegos Olímpicos, y luego fui a las posiciones, y llegué hasta 1960, al querido Osvaldo Suárez y compañía, que desde ese tiempo que no se conseguía una posición como la tuya. A ver, arranco por el principio que es lo previo a la alargada, leí algo que escribió Rodrigo Peláez, tu entrenador, en su Facebook, y es algo que te dijo, no sé si no fue el mismo día del maratón, de decirte a buscarlo porque están adaptadas las condiciones para que busques la mejor marca posible. ¿Fue así o se fue dando después en la carrera? No, no, fue anterior, fue antes, fue antes, la noche anterior estábamos, ah, el día anterior, el día anterior no trotamos, no caminamos, o sea, sí caminamos ahí en el hotel un poco porque mucho no se podía salir, pero bueno, fuimos un poco y estuvimos caminando un ratito, y él me dijo, mirá, dice, acá lo primordial va a ser hidratarnos, lo esencial va a ser hidratarnos, va a llegar bien, y dice, y estar concentrado, dice, estar concentrado, el clima va a ser igual para todos, así que vos lo que tenés que salir es salir a correr como lo hacemos siempre, salir a correr, ir a buscar tu carrera, y listo, dice, pero después vos irás viendo cómo te irás sintiendo, pero de entrada tenemos que salir a buscar, con actitud nomás, dice, salir a buscar la carrera. Así que bueno, yo le hice caso, yo soy, bueno, yo me mandan y bueno, confío también en lo que él me dice, porque bueno, si él tiene esa confianza de decirme, vamos a salir a correr, es porque él cree que yo estoy bien, así que, bueno, qué mejor que te lo diga y que te manden, así que, nada, yo salí, hice mi carrera, y creo que, bueno, como bien decía, fue la mejor marca para un maratonista argentino en los Juegos Olímpicos, así que súper contento, súper contento, cuando llegué me dijeron, y dije, bueno, buenísimo, buenísimo, la verdad que, como te digo, pasé la media maratón en una hora 5.57, ahí a 40 segundos de quipchoge y todo el pelotón, y bueno, después sobre el final caí un poco, pero bueno, también creo que lo importante fue pasar la media a ese ritmo, salir a buscar la entrada, bueno, después todos sabíamos que íbamos a caer un poco, el único que no cayó fue quipchoge justamente, que empezó a correr más fuerte, pero después todos caímos, caímos en el tiempo, pero bueno, como te digo, creo que fue una buena carrera y que el tiempo estuvo bueno. Hablas de concentración, hablas de quipchoge, hablas de la media maratón que quedabas a menos de 50 segundos, ¿cómo hiciste para mantenerte en el foco y no pensar en ese tipo que para muchos es una especie de dios, y para vos también, en definitiva, porque es el gran maratonista de todos los tiempos? No, a ver, yo decía, bueno, lo estoy viendo todavía, así que era algo positivo, porque decía, era como que al contrario, me motivaba más porque digo, ya pasó más de la mitad y sigo cerquita porque los iba viendo, y bueno, también como ven ahí en la foto que está de fondo también, yo todo el tiempo fui con el estadounidense y con Cristian Pacheco, fuimos, hicimos una carrera, creo yo, que estuvo buena, también en un momento llegó a ir con nosotros Navarro, el francés, que todo el tiempo, hasta el 30, 33, fuimos juntos con Navarro, y de un momento así, bueno, como que siguió en el mismo ritmo, y de repente cambió y se fue y terminó como, creo que décimo o doce. Y yo digo, mirá, si hubiera podido aguantar la rueda, como se le dice en la bici, hubiera llegado un poquito más adelante. Pero bueno, yo no pude sostener el ritmo, pero como te digo, fui todo el tiempo concentrado en que tenía que seguir avanzando, y bueno, a ver, también como que veía que los demás de adelante se iban quedando, y eso me motivaba, no, salía a buscar, digo, bueno, tengo otro más para alcanzar. Y era como que eso me motivaba, y decía, ya está, ya está, vamos a buscar, vamos a buscar. Y todo el tiempo, y en un momento quedo solo porque, bueno, como te decía, Navarro se fue, Cristian Pacheco se quedó, yo me quedé solo, Rilly, o Rilley, no sé cómo será el apellido, también se me escapó, así que yo quedé solo, pero a medida de que iba avanzando, como que, si bien iba lento, iba alcanzando gente. En un momento también paso a Dani Mateo, al español, que digo, apa, bueno, vamos, vamos. Y digo, bueno, vamos para adelante. Y iba corriendo, iba corriendo, y de repente como que me alcanzaron dos kenianos que corren para Egipto, creo. Me pasaron parado y dije, y como que intenté seguirlo un poco, y no, no me dio. Así que, bueno, me sigo acá, sigo acá que estoy bien. Y cuando llego al puesto me dice Rodrigo, vamos, que está dentro de los 30, está dentro de los 30, así que seguimos ahí, seguimos ahí. Y claro, después, bueno, obviamente, después me enteré que hasta en un momento llegué a ir al 27, y sobre el final, bueno, Dani Mateo me volvió a alcanzar, y me pasó. Me pasó con Aman Alpetros, un también que corre para Alemania, me pasaron ahí sobre el final, y bueno, me sacaron un poquito. Así que, por eso quedé ahí a un puesto de estar entre los mejores 30. Así que, pero como te digo, yo traté de ir concentrado, traté de ir concentrado, de pensar en que tenía que ir para adelante, y bueno, creo que me salió bastante parecido. Sí, sí, va a ver, yo no sé si fue la emoción o la ilusión, pero yo en un momento te tenía 24. Cuando ya faltaba, digamos, lo último, te tenía 24. Y hay algo que te quiero preguntar que tiene que ver, como para que el corredor común lo sepa también. Si es, siendo especial, porque acá tiene muchísimo que ver, bueno, es un circuito, vas viendo, tenés más que el reloj, tenés el tema de la posición, esto de vos decías, tengo un objetivo ahí, paso a alguien como Mateo, ya eso quiere decir, tengo otro objetivo adelante. ¿Es distinta la estrategia? ¿Se maneja distinto en la cabeza la carrera por la forma en que se corre el Maratón Olímpico? Sí, 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 a ver, las veces que a mí me ha tocado correr, siempre lo he hecho a parciales. Obviamente los circuitos son diferentes, el contexto es diferente, y justamente los climas son diferentes. Las veces que a mí me ha tocado participar, por ejemplo, en los maratones, dos veces corrí el de Valencia, uno fue una vuelta de 42, y después uno de, bueno, dos vueltas de 21. No, perdón, es personas que están buscando correr en una marca, como que te vas ayudando, y acá es como que, si bien te tratás de adaptar en un grupito, pero ese grupito también quiere ir más adelante que vos, así que es como que, vamos, pero vamos a ir ayudándonos entre todos, porque si no hago un cambio y me voy. Todo el mundo creo yo que debe pensar así, y bueno, como vos me decís, cuando yo alcanzo a Dani Mateo, obviamente, trato de seguir firme, digo, firme, corriendo fuerte, fuerte, iba ya creo que a 3-10, 3-13, por ahí, pero bueno, después ya sobre el final, como que empecé a sentir un poco el agotamiento, y bueno, así como yo lo pasé a él, él me vuelve a pasar, pero nada, hasta un momento supe ganarle a Dani Mateo. Por unos metros. Joco, se habló mucho de la humedad, del calor, casi una obviedad, en esta carrera que fue súper influyente, tanto para las mujeres, como para los hombres, incluso para los que hicieron marcha, pero ¿qué te sorprendió de esta carrera? ¿Hubo algo que te haya llamado la atención? Sí, a ver, yo creo igual que en condiciones del clima, yo creo que la pasamos mejor nosotros, yo creo que el día que compitieron las mujeres, era para mí, por lo que yo vi por la tele, porque nosotros no pudimos ir a ver la competencia, yo como que sentí que ese día había más sol, como que estaba súper clarito todo, y el día de nosotros como que estaba nublado un poco, estaba nublado, obviamente la humedad estaba, y el calor estaba igual, nosotros todo el tiempo, desde el kilómetro 3, fuimos todo el tiempo mojados, no hubo un rato en el que no íbamos mojados, porque era infernal, o sea, se sentía el calor, pero yo creo que las mujeres, para las mujeres fue el peor día, o sea, como que las mujeres sintieron más, pero a ver si hay algo en especial, no sé si me lo preguntás, algo en especial para bien o para mal. Las dos cosas, porque tuviste un inconveniente en el kilómetro 15. Ah, sí, bueno, en ese aspecto, yo me puse unas medias, que nos dieron, desde el comité, y yo un día entrené, con esas medias, y dije, ah, voy a correr con estas medias, me gustaron, y bueno, ¿qué me llama? Se ve que después, cuando yo me mojo, me mojo, porque te digo, en el kilómetro 3 ya me mojé, como que bueno, se me mojó la media, se me mojó la zapatilla, y como que me empezó a raspar en el tendón de Aquiles, y como es, y llego en un momento, me miro así por el costado, y me estaba sangrando el tendón ahí, porque me salió una ampolla, y no tuve mejor idea que echarle agua, y le tiró un chorro de agua, y bueno, cuando le tiro agua, me empieza a arder, y justo me empieza a arder, y pego un grito, así como, ah, y bueno, me miran los compañeros, los chicos que van ahí, me miran como diciendo, ¿qué le pasó? ¿y cómo se llama? y justo, justo, había como una bajadita, y hacen un cambio rin, así que como que, por mi cabeza pasó, me preocupo por el honor, o me preocupo por seguir los hechos, y no quedar, así que bueno, como que, me volví a enfocar, en que tenía que seguir con ellos, y desapareció el dolor, después obviamente cuando llegué, las zapatillas estaban, estaban sucias, ensucié las zapatillas nuevas, pero, pero bueno, sí, la pasé mal en ese ratito, pero, después como algo súper bueno, fue, el hecho de estar compartiendo, con los mejores del mundo, yo creo que, que ese era, ese era el sueño, largar, largar, porque largamos, y fui dos kilómetros, con, con Kipchoge, y bueno, con todo el pelotón ahí de punta, ahí ya, me encantaría, después meternos más, si querés, en el, en el color, en la curiosidad, que nos genera justamente, todo eso, uno mirando las cosas, desde, desde tan lejos, y estar ahí, codeándote, pero todavía quedándonos, un poco en la carrera, a ver, hay otro mérito, Coco, evidente, que, que va más allá, del registro, y que va más allá, de la posición, y tiene que ver, con el llegar, o sea, fue una carrera, tanto de las mujeres, como la de hombres, con muchísimos abandonos, muchísimos abandonos, entre los abandonos, los etíopes, por ejemplo, digo, no es que se quedaba cualquiera, lo veías, cuando ibas corriendo, y te llamaba la atención, porque, porque debe ser fuerte, para un corredor de elite, como sos vos, como son ustedes, ver a alguien, que va quedando ahí, al costado, nosotros que estamos acostumbrados, a correr del fondo, estamos acostumbrados, a la gente que, que va quedando en el camino, pero, pero para vos, como te impacta eso, como te impactó, no, si, yo iba, yo iba viendo que, que se quedaba gente, no, en un momento vi que, Kitata abandonó, y era como, a ver, yo no es que los conozco, ni nada, yo te los nombro, porque los sigo por la tele siempre, pero, abandonó, y, después, más adelante, no sé, cruzaba gente, y, por ejemplo, por nombrarte a alguien, a Sondre Mohen, que es quien tiene 2-5, que su entrenador estaba ahí, Renato Canova, o Canova, Canova, como que yo decía, bueno, yo me la estoy aguantando, por así decirlo, la estoy, la estoy pudiendo llevar, y eso, como que yo los veía, y no es que me asustaba, al contrario, decía, bueno, yo tengo que llegar, como sea, tengo que llegar, tengo que ir lo más adelante posible, tengo que apurarme, y, y, y cómo es, y, y bueno, lo veía así, pero no, no es que me asustaba, ni, ni, ni me pasaba nada, era como que yo decía, bueno, vamos bien, vamos bien, tengo que seguir así, tengo que seguir así, y, y nada, creo que, que fue el clima, fue fatal para, para muchos, inclusive los japoneses, los japoneses la pasaron súper mal, siendo que ellos eran los anfitriones, también lo que sorprendió, ¿no? porque, el único que, bueno, bueno, también era, creo, uno de los favoritos, era, fue su duro saco, que sí, fue bien adelante, supo aguantar la carrera, pero los otros japoneses la pasaron mal, por eso es como que fue una carrera rara, fue una carrera rara, y, y bueno, hasta donde, ahí también se ve que, que los mejores del mundo, también se cansan, también sufren el calor, y tienen, tienen eso que, no sé, que uno cree que no tiene, porque cuando lo ve en la tele, parece que van, siempre van trotando, van a dos cincuenta, parece que van trotando, como que no se cansan, como que no les afecta nada, y bueno, se ve que sí, también tienen sentimientos. Decís que fue una carrera rara, ¿fue la carrera más complicada, que corriste, Coco? ¿La más difícil de todas? O, si la comparás con otra, que te haya costado más, en maratón me refiero puntualmente, no, no, 10K, un medio, o en la pista, maratón. A ver, no es que fue, fue rara, sí, pero no sé si fue la, la más complicada, a ver, yo creo que, en mi debut, tuve, varios errores, que en este no tuve, y aún así, este, este fue mi quinto maratón, y no fue mi mejor marca, inclusive fue la más lenta, de todas las que, de todos los maratones que yo hice, esta fue la más lenta, sí, eh, pero a lo que voy es que, que creo que, o sea, fue dura, fue dura, porque bueno, fue, está al alcance de la vista para todos, y creo que, que todos vieron que, que fue una carrera dura, eh, pero, a ver, puntualmente para mí, yo creo que hice las cosas, medianamente bien, eh, me hidraté todo el tiempo, me tomé los geles cuando tenía que tomarlos, eh, salí a correr como me lo pidieron, creo que por ahí, lo que, no sé si tengo algo que, que reprocharme, fueron los últimos, tres kilómetros, que por ahí, bueno, ya iba medio cansado, y se me fue un poco el tiempo, pero, pero eso sería, después creo que hice una buena carrera, creo que la planteamos bien con, con Rodrigo, y, y nada, creo que, que salió igual, obviamente, uno está contento por el hecho de, de llegar, de, 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 de poder decir que, que uno es maratonista olímpico, la verdad que es un sueño, y, y nada, estoy contento por eso. Más vale, más vale, y, y queda más que claro, el nada que reprocharse, todo lo contrario, pero decís, esos tres kilómetros, y se te fue un poco el tiempo, ¿para cuánto venías, Coco, cuando, cuando te pasó eso, que dijiste, bueno, este, acá tengo que bajar el ritmo ya, porque, porque hasta, ¿para cuánto pensás que venías? Para dos quince, veinte, por ahí, un minuto, un minuto más, un minuto más, más, más rápido hubiera podido correr, sí, se me fueron un poco los últimos tres, sí, sí, pero como te digo, ya, ya venían también, eh, un poco cansados, las piernas empiezan, se empiezan a sentir, eh, bueno, ya hasta te pesa la ropa, que ya venía enojado todo el tiempo, ya, ya en los últimos metros, bueno, ustedes han corrido maratones, saben lo que es, y, y es como que ya después, hasta, no sé, te pesa la pulsera que te pusiste, sí, tal cual, la muñequera, la muñequera, no, te lo, te lo pregunté, un poco solo porque vos dijiste eso, porque a mí me parece un marcón, y justamente lo que te quería preguntar para cerrar esta primera parte de la charla, tenía que ver con lo que tiene otro valor, además del tiempo, además de la posición en cuanto a la historia, y es, a ver, debajo de Suárez, del colombiano Suárez, fuiste el mejor sudamericano, o sea, y que yo sé que, el mejor latinoamericano, no sudamericano, este, y terminaste adelante de tu compañero rally, me parece, así que solo norteamericano, solo llegó, este, Galen Rapp, delante tuyo, si no me equivoco, pero, por lo de Suárez te quería preguntar, a mí me sorprendió, porque cuando lo vi pegado a Kipchoge, a Suárez, y al, al brasileño Don Nacimento, yo dije, bueno, a ver, obviamente, lo que, lo que lo pasó, por ejemplo, con, con Ayala, con el paraguayo Ayala, en Doha, por ejemplo, aquella vez que salió a correr con todo, te acordás, el maratón del mundial, este, yo digo, bueno, están haciendo eso, me habían hablado muy bien de Don Nacimento, más que de allá, que de Suárez, pero me sorprendió Suárez, y terminó decimoquinto, lo hablaste con él, charlaste con él, ¿tuviste la oportunidad? No, o sea, yo en ningún momento me di cuenta que él se había ido adelante, en ningún momento, yo creí que el que iba adelante de nosotros era Jorge, Jorge Castellblanco, porque él salió más adelante, y pensé que, bueno, que él, y Daniel Don Nacimento, eran los que iban adelante, y que después todos veníamos atrás, pero no, no, no sabía que, que bueno, que Jason se había ido adelante, pero nada, después cuando llegué, me dijeron, saliste segundo, entre los latinoamericanos, y yo que como, bueno, buenísimo, y me dice, ¿qué carrera se mandó Jason? Y ahí me dicen, no, salió 15, hizo 2, 13, yo, el otro día estaba hablando con Rodrigo, bueno, hablábamos, con los chicos acá de México también, y decía que, que el que mejor corrió fue justamente Jason, porque él tiene una marca de 2, 10, 54, y ahora hizo 2, 13, corto creo, y solamente cayó 2 minutos, fue inclusive el que, el que menos cayó, porque, menos que Kipchoge, Kipchoge cayó 7 minutos, 7 minutos, después los demás, bueno, el segundo y tercero también tienen ahí como 2, 3, 2, 4, cayeron entre 6 minutos también, así que por eso es como que, el que mejor de todo lo que corrió fue, fue él, y nada, después yo lo vi en el hotel cuando volvimos, lo fui a felicitar, él justo ya se estaba yendo, que, que nada, que fue un carrerón, obviamente después yo miré el maratón, cuando llegué acá en México, porque, no lo podía mirar allá en Japón, así que, nada, se mandó un carrerón, lo mismo que, que Daniel, Daniel de Nacimiento, lo hablamos con Rodrigo, lo hablamos con él, con, con Daniel, porque bueno, yo ya lo conozco ya desde el 2017, nos mantenemos en contacto, siempre por Instagram, y, creemos que va a ser uno de los mejores, la verdad, la forma en la cual iba corriendo, se lo veía súper cómodo, si bien hasta ese momento el ritmo era 3-0-8, entre 3-0-5 y 3-0-8, era un ritmo que, que para él era, era correr cómodo, él tiene una marca de 2-9, es un poquito, a 3-0-4, 3-0-5 el parcial, así que, como que bueno, hasta ese momento, él iba muy bien, después nos contó que, le hicieron estudio, que se le había bajado el azúcar, así que, nada, pero como te digo, creo que el clima afectó, pero después, nada, la carrera que se mandó Jason, fue, fue genial, y bueno, el hecho de que yo haya llegado a segundo, también es, es algo muy lindo, porque bueno, nada, había un atleta como Christian Pacheco, Derli Zayala, nada, si me los pongo a nombrar todos, son todos buenos, los mexicanos, bueno, Joaquín, los demás, así que fue, fue algo muy lindo también, porque, porque bueno, llevar ahí en segundo, entre, entre los mejores de Latinoamérica, es algo, es algo muy bueno también para mí. Estamos, pará, Dami, ¿querés algo antes del corte? Sí, una sola, ¿y vos, Coco? ¿y vos? no, 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 no sos una persona autorreferencial, no sos para nada autorreferencial, ¿y vos, no te asumís, que estás, estuviste ahí en la elite, no te asumís como que estás entre los mejores? ¿no te haces cargo de eso? ¿no? A ver, yo, yo, como te dije, bueno, como lo hablamos hace unos días, yo creo que, que todos entrenamos para lo mismo, todos estamos entrenando siempre para dar el máximo, y siempre queremos hacerlo bien, así que yo, nada, yo, yo me defino como alguien que le pone todas las pilas, todas las ganas, y bueno, hago, hago lo mejor que puedo en esto que tanto me gusta, que tanto amo, así que, nada, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando, y en algún momento podremos decir que, que nos está yendo bien. De eso, de eso vamos a hablar ahora en un ratito nada más, del futuro, pero también quiero hablar de, de reacciones, y la verdad que quiero hablar de color, de cómo es, eh, encontrarse con todas estas figuras, cómo lo viviste vos, cómo lo viviste con el equipo argentino, estamos charlando con, Eulalio Coco Muñoz, este, el hombre que logró la mejor marca de un maratonista argentino, en la historia de los Juegos Olímpicos, sí, la historia que es tan rica, que tiene dos medallas de oro, que tiene medallas de plata, este, que tiene muchísimas cosas, eh, pero bueno, él tiene la mejor, la mejor marca, que fue el, eh, como decíamos, el segundo, de los sudamericanos, que logró una marca, una posición, que no se lograba para el atletismo argentino de 1960, y es Coquito, Coquito el de Walhaina, el que conocimos ya, hace mucho tiempo, y nos contó sus sueños de futbolista alguna vez, y ahora está cumpliendo sueños de maratonista. Una breve, breve pausa, y seguimos charlando con él, en, en su regreso, está tardando mucho este regreso, es más duro que el maratón, regreso, ya volvemos. Y aquí seguimos charlando con Eulalio Coco Muñoz, decíamos, está regresando a la Argentina, muy prontito, estará en, en Walhaina, no sé Coco, si ya pudiste ver, cómo se vivió, me acuerdo de haber charlado con vos, hicimos un, un vivo de Instagram, con, con los amigos de, de Amazon, y charlábamos que habían decorado, la calle principal de Walhaina, con, este, con los anillos olímpicos, con, con, con tu nombre, pero, salieron, como si hubiera salido campeón, no voy a decir que equipo, cualquier equipo, como si hubiera salido campeón, este, a dar, a dar vueltas por el pueblo, tocando bocina, como se hacen los pueblos, como, como se celebran los pueblos, ¿tuviste al tanto de todo eso? Sí, sí, la verdad que fue, la, la previa ya era algo como, como algo infartante, si no, mi hermano me mandaba, me mandaba fotos, y me decía, mirá hermano, cómo estamos esperando acá, y faltaban dos días todavía para la competencia, y así, en, en cada ventana, así de, de cada casa, como que habían puesto una bandera de, de Argentina, en otra, tenían, alguna bandera que decía, vamos Coco, y nada, después se ve que se pusieron de acuerdo también, y fueron a buscar a mi mamá, y bueno, a él también, porque vi junto, para hacer una caravana, cuando terminó la competencia, y se, se juntaron todo en, en la plaza, en la plaza principal, ahí, en la avenida, y, y bueno, la verdad que fue, fue algo súper lindo, ¿no? Después me mandaron los videos, era, era increíble, no, era, era increíble, que se haya juntado, tanta gente, después, los, los posteos que yo leía también, era, era algo súper lindo, porque, nada, como que, como que, todo el pueblo en sí se unió, se unió para, para lo mismo, ¿no? para salir a festejar, de que, bueno, que, habíamos podido terminar la competencia, y todo eso, así que, la verdad que, nada, fue, fue súper lindo, después me mandaron, no sé, varios mensajes también, de, de Walhaina, bueno, yo hablé con, con mi mamá, con mi, con toda mi familia, la verdad que era, era algo súper lindo, lo que se vio, eh, nada, yo estoy, más que agradecido con ellos, con, con todo el pueblo, porque la verdad que se, se unieron todos, se unieron todos, leí por ahí un posteo, que decía, que, como que se dejaron de lado, qué sé yo, por ahí, las cosas políticas, los problemas personales, y muchas cosas, como que se dejaron de lado, y como que se unieron, y la verdad que sí, se vivió como que, no sé, como si hubiera sido Argentina, que salió campeón hace, dos semanas atrás, contra, contra Brasil, una cosa así, la verdad que nada, es algo súper lindo, lo mismo sucedió, sucedió en Esquel, eh, bueno, eh, obviamente en Esquel, estaba Sofía Gómez Villafañi, que fue a representar en ciclismo, bueno, Joaquín Arbe, Rodrigo Peláez, que, que son nacientes, que, bueno, nacidos ahí en, en Esquel, y bueno, yo también pertenezco a la escuela municipal Aucache, así que, nada, creo que, que fue algo súper lindo, en los dos lugares, así que, nada, solamente palabra de, de agradecimiento para todos ellos, por, por el cariño que, que nos saben brindar siempre. Hablamos de, de la carrera, ya en la, en la primera parte de la charla, pero ahora, me gustaría puntualizar en, en, en esos atletas que vos admirabas, que mirabas, que seguís en las redes, estuviste, estuviste subiendo fotos los otros días con, con Kipchoge, eh, ¿cómo, cómo fue el contacto con, con ese señor? y con los demás, ¿no? No, Creo que canse a la gente con, con subir todas las fotos que, que publiqué, pero la tenía que guardar, de alguna manera, yo por ahí pierdo la foto, y la tenía que poner ahí, en historia hasta acá, sí o sí. ¿Cómo no? Así que, fue un momento re lindo, fue un momento re lindo, eh, yo a ver, sabía a lo que, a lo que iba, sabía que tenía un propósito, eh, tenía claro a lo que iba, y, y bueno, pero como, como los conté, alguna vez, eh, con ustedes, se los conté, yo dije que, bueno, cuando esté en la villa, si tenés la oportunidad, o si tenés la oportunidad de estar con, con estos atletas, una foto le iba a pedir, obviamente, eh, en un momento en el que yo no moleste, en un momento en el que ellos estén tranquilos, y, y, y bueno, eh, no esté pasando nada raro, eh, yo también, como que traté de estar, enfocado en lo que fui a hacer, pero bueno, eh, hubieron momentos en los cuales yo iba, fui, yo estuve dos días, en la villa olímpica, en Tokio, y, y ahí me crucé con, con Escola, con, la oveja Hernández, me crucé con, Delfi Pinatielo, me, no sé, me crucé con, no sé, con los chicos de fútbol, con todo, y, y es como que, estaba ahí, y nada, justo están pasando, y le digo, saquemos una foto, o sea, no es que lo voy a desconcentrar, ni yo me voy a desconcentrar por sacarme una foto, así que, obvio, obvio, era como que, nada, aproveché el momento también, porque creo que también son cosas para, para disfrutar, eh, nada, justo me saqué una foto con, con Escola, que después mencionó que se, que se retiraba, y, quizás, no sé, quizás, yo no lo vuelvo a ver en otro lugar, espero que sí, pero, pero como estaba ahí el momento, supe, no sé, quise aprovecharlo, así que, por eso es que, nada, me saqué fotos, yo como les dije, yo soy un poco cholulo, trato de, de sacarme fotos con ellos, después lo mismo pasó en Zaporo, en Zaporo fue, fue un ambiente súper, súper lindo, el profesionalismo con el que se manejan todos los atletas, es algo que, que te motiva, yo, yo ayer lo hablaba con Rodrigo, y le digo, no, no puedo creer, no puedo creer que, que hayamos estado ahí con, tanta gente de nivel, con el profesionalismo que se maneja, cómo se manejan, cómo entrenan, la verdad que fue súper lindo, y lo mismo pasó ahí, yo, me saqué fotos con, de Island Rap, con Cameron Levitz, con, bueno, con Kipchoi, ni hablar, yo estaba, yo estaba, mirá, con Kipchoi lo descubrí yo que llegó, porque, yo estaba ahí, llegamos un miércoles de, de entrenar, eh, y, y bueno, nos fuimos ahí a, a merendar, y, bueno, yo estaba sirviéndome así, y viste que tenemos unos pins, te dan unos pins para que vos cambies, y bueno, y, nada, justo me sirvo así, miro para el costado así, y veo la, la, la chombita de Kenya, sí, y claro, y bueno, habían como cuatro o cinco, así que empiezo a mirar así, y estaba Kipchoi, y él fue como, como, ah, qué pasó acá, viste, y lo quedó mirando, lo quedó mirando, él andaba con barbijo, y con auriculares, y gorra, los compañeros no, pero bueno, quizás también era porque, no sé, no quería que lo reconozcan, y ya todos nos vayamos a sacar fotos, no le pedí fotos en ese momento, porque recién llegaba, pero, pero como que lo vi así, y claro, lo primero que, bueno, le iba a encargar para cambiarle el pin, pero bueno, se fue, así que le encargué al compañero, y ahí nomás le digo, pin chain, pin chain, y cambiamos un pin ahí, así que voy donde están los chicos, y le digo, llegó Kipchoi, llegó Kipchoi, así que, le fui a contar ahí, estaba Leo, Joaquín, Marce, estaba Jorge, Rodrigo justo había salido, pero estaban los chicos ahí, y así que le fui a contar, enseguida que habían llegado, pero yo lo descubrí primero. Y después, ¿cuándo te cruzaste con él? Aparte de verlo ahí por primera vez, ¿cuándo te cruzaste, o cómo fue la situación? Bueno, él llegó el miércoles, bueno, después a la noche, fuimos a cenar, y lo vi en la cena, pero estaba cenando, no quise ir a molestarlo, así que, el jueves fuimos a la mañana a entrenar, nosotros íbamos a las 7, pero sabía que él fue como a las 6, porque ya había terminado, así que, bueno, tampoco me le pude pedir una foto ahí, y después a la noche, sí, cuando estaba, yo había terminado de cenar, y él también, justo nos estábamos yendo juntos, así que ahí fue, fui y le pedí una foto, le pedí una foto, que ya que estaba, así que, nada, súper contento ahí, la compartí también, porque, no sé, creo que a la gente también le, le gusta por ahí, que se suban fotos así, así que, la puse en las historias, igual, así no molesto mucho, no, tenés que subir al fin, y de la villa, te sorprendió algo, algo que no esperabas, como siempre suele suceder en los últimos juegos, hay muchos regalos para los deportistas, tecnología, bueno, un montón de cosas, ¿qué te sorprendió, qué te gustó de la Villa Olímpica? Lo primero, la cantidad de comida, tremendo, no, 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 era impresionante, o sería que yo, no sé, estaba en la altura, y comía todos los días lo mismo, que vi una variedad de comida, no, le mando un mensaje a mi novio, le digo, amor, no sabes la cantidad de comida que hay acá, estaba emocionado, y bueno, Rodrigo no estaba, y le digo, después le mando a Rodrigo, le digo, che, acá hay un montón de comida, y dice, sí, comé arroz nomás, cuídate, mirala, mirala, pero no coma, literal, literal, no, porque sí, faltaba un montón para que yo corra, o sea, no me podía comer una pizza, o algo rico, así que bueno, arrocito, y bueno, hacía como que no veía lo demás, no veía lo demás, ahora, sí, sí, y te decía, ¿qué otras cosas te sorprendieron, te decía Dami, de la Villa? No, bueno, eso fue como una anécdota, no, nos regalaron un celular, que está re lindo, es un super celular, bueno, después, nada, tuvimos una charla también con la gente del comité, también nos dieron, qué sé yo, algunas gorras, pero lo lindo de ahí, del lugar, era eso, el estar con los mejores del mundo, el estar ahí rodeado de tanta gente de nivel, yo llegué el primer día, no lo podía creer, filmé, estaba filmando a los que pasaban, el primer día, mirá, cuando yo llegué, Rodrigo, no sé si ya le habrán contado, o bueno, pero, perdió su credencial, lo único que no tenía que perder, la credencial, la perdió, se la olvidó en el bus, no la perdió, porque se la olvidó, después la encontró, y bueno, yo me tuve que ir solo a la villa, y cuando llego ahí a la villa, bueno, estuve un ratito ahí encerrado, y tirado en las camas estas de cartón, las famosas camas de cartón, si eran de cartón, y encaro, veo que estaba un montón de gente, en una parte allá, y encaro, y estaban, claro, estaban los anillos, estaban los famosos anillos, yo encaro, encaro con los auriculares, y escuchando música, llego ahí, y bueno, habían unas personas ahí, no sé, creo que eran una celana, sacándose fotos, así que bueno, yo encaro, terminan de sacarse fotos, y yo como que me meto, y le pido a alguien, si me podía sacar una foto, y me queda mirando como, y me hace el gesto, y yo le leo una foto, y dice, y me señala así como diciendo, pero hay una fila allá atrás, y tú te estás colando, a la cola señor, claro, no, yo no me di ni cuenta, no me di ni cuenta, o sea, sí, pedí una foto, porque era algo rápido, pero me hace así como, pero no, de live, anda por allá atrás, loco, hay un montón, esperá tu turno, así que, así que me volví enseguida, para no tener el día, tengo que esperar, tengo que esperar, no, pero fue, fue súper lindo, fue súper lindo, el hecho de compartir ahí, con los mejores, fue, fue algo soñado, ¿y cómo fue compartir con el equipo argentino? Este, porque sé que te entrenaste mucho con, bueno, con Pacheco, te veíamos con Castelblanco también, con el panameño, pero, pero también estuvieron en un momento, todo el grupo argentino ahí, ¿cómo, cómo fue compartir con ellos? Leo, después, después obviamente, en los entrenamientos, cada uno tenía diferenciado, ¿no? Claro, yo entreno de una manera, Marce de su manera, Joaquín también, así que, bueno, nada, yo el primer día que llegamos, tenía, tenía que hacer aproximadamente 20 kilómetros, así que, justo estaba Jorge Castelblanco, y me dice, bueno, vamos, y bueno, nos fuimos a entrenar juntos, al otro día también, apareció Cristian Pacheco, y bueno, no, o sea, son chicos que, que yo conozco, y bueno, con los que hablo, y nada, justo, tenemos casi los mismos trabajos, así que, los, los hicimos juntos, pero, nada, compartir con el, con Leo, con Jorge, Marcela, Joaquín, estuvo, estuvo bueno, porque, nada, ahí estuvimos, todo el tiempo merendábamos, o, o estábamos ahí hablando, así que fue, fue un momento lindo. Y ahora Coco, pensando a futuro, que hay vacaciones, descanso, cuando llegues a Esquel, uno o dos días, y por ahí, tu amigo, entrenador, tu entrenador y amigo, porque, más de una oportunidad, lo definiste como un amigo, a Rodrigo, te puede decir, bueno, nos vamos a, y vas a tener que aceptar, como te pasó en Buenos Aires, cuando fuiste a Valencia. Sí, sí, obviamente, hay que, hay que ver qué pasa acá, lleguemos a Argentina, yo igualmente, ya estuve tratando, ayer, antes de ayer, estuve, estuve volviendo un poco, a mover las piernas, porque ya, yo corrí el día domingo, y si no, si no es como que, dejo mucho tiempo el cuerpo, sin movimiento, así que, nada, fuimos acá, al lugar donde, donde supimos entrenar, ahí en el Ocotal, en Toluca, que está a 50 kilómetros acá, justo un amigo nos pasó a buscar, y bueno, acá también hay un gimnasio, en el hotel, así que, corrí un poco en la cinta, hice un poco de, de fuerza, ahora ya estoy más musculoso, con dos días de gimnasio, así que no, yo supongo que cuando lleguemos a Esquel, bueno, será, creo que tengo que hacer el aislamiento primero, así que, será en ese día de aislamiento, y después, ya, ya bueno, veremos que, que nos depara el destino, o que, que dice Rodrigo, que seguro ya sabe, solo que, por ahí te tira una sorpresa, así, como de la nada. Sí, sí, como aquella, como aquella vez que te llevó a correr el maratón, apenas habías terminado el maratón de Buenos Aires, ¿no? Este, pero, a ver, Coco, por lo que has vivido, y porque más allá de, siempre con Damián decimos, el atletismo es un deporte objetivo, son marcas, pero bueno, tu marca, objetivamente, tiene un significado también, este, te, te, te hace pensar el haber competido a este nivel, y haber logrado esa marca, en esas condiciones, en esas circunstancias, que batir el récord argentino, por ejemplo, está más cerca? A ver, yo, mira, yo tengo, como todos sabemos, estoy a dos segundos del récord argentino, creo que, que bueno, que, el clima tocó así, y nosotros pudimos, yo pude hacer eso, no pude, no pude correr más rápido, pero yo creo que, si, si entrenamos, si seguimos entrenando, de la manera que lo estamos haciendo, ese también es uno de mis sueños, poder bajar esos dos segundos, poder llegar y alcanzar la marca que tiene, que tiene Antonio, así que yo creo que, lo esencial es seguir entrenando, seguir trabajando, pensar que todo es posible, pensar que, que bueno, que hace un par de años, nada, yo no corría maratón, después comencé a correr, y, y pude ir progresando, así que, creo que, que bueno, que hay que trabajar primero, hay que entrenar, entrenarse bien, y que, que bueno, que el día que tenga que ser, va a ser, seré yo, seré otro atleta, pero, pero como te digo, eh, prefiero, prefiero seguir así, con, con mi 2.9.59, y cuando sea el momento de, de correr, y bueno, de que, bueno, buscar alguna marca, se, se ve, pero como te digo, creo que, que todos lo podemos hacer, así que, nada, yo creo que, que hay que seguir entrenando, seguir trabajando, pensar que, que lo, lo que vamos haciendo, lo vamos haciendo bien, y bueno, ser positivo, ojalá que en algún momento, eh, pueda caer en nuestras manos. Hablaba, ya para ir cerrando, por lo menos de este lado, Dani, hablás siempre de, de una mirada, eh, absolutamente positiva, ¿no? Eh, ¿cómo, cuál es esa, cuál es tu receta, para ser tan positivo? Porque, hoy por hoy, creo mucho en el tema, de la energía, ¿no? Y la energía positiva, trae cosas buenas. Pero vos, desde que nosotros te conocemos, o te empezamos a frecuentar más seguido, siempre, buena onda, predispuesto, y muy positivo. ¿De dónde aprendiste? Eso. No, yo creo que, que eso lo, no sé, lo fui aprendiendo con el, con el tiempo, el hecho de ser optimista, el hecho de pensar que se pueden lograr cosas, el hecho de pensar de que, con la actitud, se puede lograr, muchas más cosas que, con el talento mismo, por ahí, uno puede tener el mejor talento, ser, no sé, el mejor en algo, pero si no tenés actitud, por ahí, las cosas no se te dan, no se, no, no te salen. así que creo que, que lo fundamental es eso, no ser positivo siempre, como te digo, yo he pasado varias cosas en mi vida, y creo que el hecho de sonreír, y de pensar que, que se pueden salir, siempre han sido, cosas buenas para, para mí, han sido cambios también que, que, que nada, que, que son, no sé, no sé cómo explicarlo, hoy justamente lo hablaba con, con un amigo, porque me está escribiendo un amigo, Walhaina, y me dice, ¿dónde estás chabón? me dice, yo le digo, estoy acá, le digo, estoy en México, estoy en un hotel, que el hotel se llama Hilton, y me dice, ¿Hilton? sí, Hilton le digo, y dice, pero vos sabés dónde estás, no, no, le digo, estoy en un hotel llamado Hilton, dice, no, es una de las cadenas más grandes, y, 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 ¿cómo se llama? Ah, bueno, le digo, buenísimo, le digo, a ver, yo, como lo conté alguna vez, a mí, me tocó dormir a veces, en un cuero, o no siquiera tenía una cama, y el hecho de poder estar hoy acá, durmiendo acá, en esa cama, que se veía atrás, que es más grande que, que no sé qué, mi casa, creo que es algo que, que bueno, que también lo, lo hemos llamado de alguna manera con la mente, el hecho de querer avanzar, el hecho de querer, poder cumplir metas, yo, a ver, gracias al atletismo, he conocido muchas cosas que, que ni siquiera conocía, que ni siquiera imaginaba, he podido viajar, he podido, no sé, conocer gente como ustedes, que muchas veces los vemos en la tele, y uno admira, así que la verdad que, creo que el atletismo me ha dado muchísimo, y nada, yo creo que siempre uno tiene que ser positivo, siempre, siempre, siempre. la verdad que, es como para, para redondear, ese, ese discurso, este, pero dejame, a ver, no sé, el maratón, el maratón, la distancia, tiene tanto de legendario, pero tiene tanto también de, de metafórico, en cuanto al sacrificio, no sé, cuánto te representa, y qué significa, el maratón, para vos. A ver, el maratón, creo que, que últimamente, me lo, me lo está dando todo, yo desde que incursioné en esta, en esta prueba, bueno, justamente clasifiqué a los Juegos Olímpicos, estoy ahí cerquita de, de un récord argentino, he podido conseguir, muchas cosas, gracias al, al correr el maratón, pero a ver, te cambiaría la palabra sacrificio, yo, como alguna vez, o ayer, antes de ayer lo hablaba con, con Dami, no sé si es tanto un sacrificio, porque, es lo que nosotros elegimos, y lo que, uno hace, ¿no? Yo lo cambiaría por, por el esfuerzo, más que nada, por el esfuerzo que uno hace, a la hora de, de bueno, de entrenar, a la hora de, de estar cansado, y decir, bueno, tengo que hacer el esfuerzo de, bueno, hoy estoy cansado, hay que hacer un esfuerzo más, un poquito más que, que lo que me esfuerzo siempre, así que, creo que, que nada, que la palabra correcta sería, el esfuerzo, y, y no tanto el sacrificio, porque, uno no es que lo hace, y no le gusta, nosotros elegimos hacer esto, uno elige cansarse, uno elige correr, 30, 40 kilómetros, por día, y elige acostarse temprano, y elige, eh, no salir, de una fiesta, elige, no comer toda la comida que hay, en la Villa Olímpica, por comerse un arroz, uno lo elige, así que, creo que es más la palabra esa, esfuerzo, que sacrificio. ¿Quedaste ahí, Dami? No, porque, a ver, el link inmediato que hice, mientras Coco contaba, digamos, cómo durmió, durante mucho tiempo, a mí me vincula rápidamente, con, a quien denominé, sin ser tan creativo, el atleta del pueblo, Brian Toledo, que, lamentablemente, no, no, debería haber estado en estos juegos, y creo que, Coco es, hoy por hoy, el maratonista del pueblo. Entonces, no puedo más que, agradecer el tiempo, siempre la presencia, siempre una respuesta, y siempre, una mirada positiva, me parece que, que la vida va por ahí. Ese es el mensaje que nos dejas, Coquito, este, la verdad que, muy poco para, para agregar, sabemos lo que significa Brian, para, para Damián, este, y la verdad que, que es muy lindo, yo para simplemente, no sé, recibiste algún llamado, algún mensaje, algo que te, que te sorprendió, después de todo lo que pasó? Todo me sorprendió, todo, la verdad que, me escribió muchísima gente, me escribió, tanta gente que es algo que, que me llena el alma, muchísima gente, principalmente mi, ver a mi familia, así, emocionado, fue, fue lo que, lo que más me, 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 no sé, me voy a poner a llorar, casi, te sigo contando, pero, pero no, creo que eso, eso también, y nada, el apoyo de la gente, el apoyo de la gente, de todos los que, de alguna manera, se alegran con lo que uno hace, que esa también es nuestra, nuestra idea, no, hacerlos parte, hacerlos sentir que, que son parte de nuestro equipo, y que si uno festeja, festejamos todo, así que nada, súper feliz y agradecido, nada más. Coco, muchas gracias, no te queremos quitar más tiempo, sabemos que tenés que hacer muchas cosas, y que, bueno, muy pronto estés dándole un abrazo enorme a tu vieja, a tu hermano, a tu novia, a todos los que te quieren, que, que, que son muchos, este, dejo ahí el título de Damián, me encanta, todo el maratonista del pueblo, así lo vamos a impulsar, y seguramente nos vamos a ver en París 24, te vamos a ver corriendo ahí, gracias Coquito. Muchas gracias, gracias por, bueno, por tenerme en cuenta, gracias por difundir lo nuestro, y un abrazo para toda la gente, que anden muy bien. Abrazo grande a Rodrigo, Damián, bueno, es como el final de un camino, y como siempre que termina un maratón, viste que se cruza la meta, y ya está pensando en el otro, bueno, escucharlo a Coco, es, imagino que todos los que lo han escuchado, lo que quieren por lo menos, es salir a trotar un rato, creo, creo, como siempre, decimos, y nos despedimos, mejor correr amigo, como siempre, adiós. Gracias. 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 Gracias.